Volvemos al batazo. ¿Una participación de casi el 70% en unas elecciones se puede catalogar como unas elecciones con alta abstención? Bueno, pues si es en Cuba parece que sí, porque lo que leemos en numerosos cables aparecidos durante toda la jornada de las elecciones municipales en Cuba este pasado fin de semana, este domingo, es, por ejemplo, lo que decía la agencia F y fue repetido por numerosos diarios en lengua española. Baja afluencia en las primeras horas de las municipales en Cuba. Bueno, ya estaban anticipando el resultado a las pocas horas de que fuera la participación. Cuba se asoma, se asoma, todavía ni se sabían los resultados definitivos, a la más baja participación en unas elecciones municipales. Y el diario público, supuestamente progresista y dándole cancha también a este mensaje, la abstención y los votos anulados acaparan las elecciones municipales en Cuba. Un tuit de Luis de Jesús que dice, casi el 70% del electorado participó ayer en las elecciones de delegados en Cuba. En cualquier otro país eso sería una cifra alta, pero en Cuba es sólo el 68,58%. Del total de votos fue válido el 89%, pero el titular nos dice que los anulados acaparan las elecciones municipales. ¿Qué te sale de todo esto, Lázaro? Amigas y amigos de Cuba, del pueblo cuano, la revolución, esto es el batazo. Lo que puedo resumir de esto es lo que hemos estado comentando y venimos comentando. Hay un doble rasero y este doble rasero también lleva como estilete la intensa campaña de manipulación y de desinformación que tiene su centro de poder o de transmisión, el estado de la Florida, Miami. Y esto también viene unido a la estrategia y la guerra que impulsa desde el Departamento de Estado de los Estados Unidos y sus agencias de desinformación, también unida a la CIA. Es decir, que hay todo un entramado que lo que estamos viendo, digamos, la punta del iceberg de manipulación de guerra mediática y comunicacional hacia Cuba, que vemos estas cosas. O sea, una participación alta dentro de una guerra mediática y económica, pues como un fracaso, como una disminución del apoyo del pueblo a la revolución, como que ya, bueno, todo está, que continuará. Y desde luego glorificando el sistema capitalista, imperialista, o sea, la democracia del sistema capitalista, imperialista existente en los Estados Unidos. Bueno, un tuit de El Necio. Te doy un dato para que algún payaso te infle. La participación en las elecciones de medio término este año en Estados Unidos fue 47%. Sin embargo, ya a las 2 pm en Cuba había rebasado esa cifra. La campañita fue un fracaso y lo saben. Y es que, repasemos algunos datos comparativos de elecciones locales, municipales. Estamos hablando de elecciones que no son siquiera a la elección de la Asamblea Nacional, es decir, las generales. Y en esta siempre hay una participación menor e, indudablemente, como decía Lazoro, hay una situación, una coyuntura económica muy grave en el país y, lógicamente, baja la participación. Pero, aun así, es una participación casi del 70%. Es muy alta en cualquier caso en términos relativos con otros países. En Francia, en el año 2020, elecciones locales, 45% de participación. En Chile, 2021, 43%. En Italia, 2022, el 41%. Por cierto, un dato interesante. Ha subido bastante, más de 8 puntos, 8 puntos y medio, el número de mujeres que han resultado electas como delegadas de circunscripción. Es decir, esos representantes que tienen las comunidades, las vecindades en Cuba, ha sido, al final, el 43,8% de todo el conjunto de delegados y delegadas son mujeres. Otro tema a destacar, ¿verdad? No, 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 es importantísimo y lo que refleja claramente es la participación activa de la mujer en igualdad de condiciones al hombre en las cuestiones que deciden la vida, el día a día en el país. Es decir, asumiendo responsabilidades en cargos importantes y, sobre todo, ganándose el prestigio dentro de la población, dentro de la circunscripción donde actúa. Yo creo que es una muestra de participación amplia del pueblo, de los sectores de la población que son postulados y elegidos por el pueblo en cada circunscripción. Hay que decir una cosa, que hablan dentro de los ataques que recibe la revolución y lo han dirigido contra el pueblo, contra la conciencia del pueblo, está el que no hay partido. O sea, esa es una matriz de opinión también que constantemente está reviviendo, no hay partido. Sencillamente no hay partido, hay un partido, pero es un partido que no postula, no elige y no tiene un carácter electoralista. No participa en estas elecciones. No participa en las elecciones, nunca participa. Entonces, no hay partido, pero es que tienen instalado en la conciencia, en la médula, que para que haya democracia tiene que haber partido. Y hay que decir que el sistema de partido en Cuba, antes del 1 de enero de 1959, fracasó estrepitosamente. Fracasó estrepitosamente y no responde a la historia de las luchas del pueblo cubano por su verdadera independencia y soberanía. Otra de las cosas que decían en estas horas es que, bueno, que habían tardado en dar los resultados, que había habido un retraso. Bueno, estamos hablando de que durante la jornada del domingo hubo hasta cinco partes electorales y el último sexto, que no es el definitivo, se daba el lunes, el lunes, al día siguiente. Bueno, un tuit de unos días antes de Luis de Jesús decía Ha pasado una semana y en Estados Unidos todavía están contando los votos de las elecciones de medio término. Todo el mundo lo ve normal y nadie lo cuestiona. Pero si esto ocurriera en Venezuela, Bolivia o Cuba, ya estaría la OEA gestionando un golpe de Estado. Sí, claro. No, 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 eso es seguro. Eso es seguro, pero es que ahí está la, digamos, el doble racer y el cinismo también de todos estos medios, estos oligopolios mediáticos que tienen atrás las corporaciones. O sea, hay un marcado interés, eso no estamos descubriendo el Mediterráneo, por demonizar todo lo que ocurra en Cuba. Sea en positivo o negativo, todo. No hay margen para la decencia informativa y eso lo vemos día a día, la guerra que está presente en cada acción de los medios hegemónicos del gran capital. Y ante eso, pues siempre Cuba, el pueblo, la revolución con la verdad, con la dignidad y desmontando todo esto, desmontando, luchando contra, en esta guerra, en unas condiciones lógicamente desiguales. Hay un bloqueo económico, financiero y comercial que afecta toda la vida y todos los sectores del país, del pueblo cubano. Y a pesar de eso, esta participación yo la considero que es un éxito, un éxito. Y significa que hay una mayoría de pueblos comprometidas con la revolución y es parte de la revolución. Es el que construye, el que dinamiza, el que hace avanzar la obra revolucionaria. Bueno, un último tuit ya para despedir este primer tema sobre las elecciones, que a mí me ha hecho particularmente mucha ilusión. Paquito el de Cuba ha sido elegido como delegado de su circunscripción, Paquito el de Cuba, como bien se sabe, un activista por los derechos de las personas LGTBIQ+, una persona que ha luchado en favor del Código de las Familias, bueno, un luchador realmente y un activista social. La alegría de las jóvenes del Colegio Electoral que vinieron a mi casa a darme la noticia de mi elección como delegado del Poder Popular. Fue el primer shock sobre el compromiso que ello implica en mi comunidad y con Cuba. Bueno, pues felicitaciones a Paquito. Lo felicitamos de todo corazón porque merecido, muy merecido el pueblo que lo eligió. Bueno, pues reconoce en él un extraordinario activista social comprometido con su comunidad, comprometido con los valores que impusa la revolución y yo creo que es un ejemplo también de la diversidad que existe en el país y reflejado en los cargos que se van asumiendo a partir de este proceso electoral. Cambiamos de tema y vamos a hablar de pelota, de béisbol. Un tuit de Miguel Colina. Para los que dicen que no hay presiones, chantajes, sanciones, consecuencias y peor, que no hay bloqueo, solo les invito a leer para que vean lo que les sucede a peloteros cubanos de las grandes ligas de Estados Unidos que aceptaron representar a Cuba en el Clásico. Bueno, ha sido una noticia importante y es que por primera vez varios jugadores de béisbol que juegan en ligas profesionales de fuera del país, sobre todo de Estados Unidos, de las grandes ligas. Es el caso de Andy Ibañez en los Detroit Tigers, Joan López en the New York Meets y también ahí está Elian Leiva, que juega en México. Me han dicho que también hay un cuarto jugador, que ahora mismo no tengo su nombre. Bueno, pues han sido convocados por la selección oficial de Cuba para participar dentro de la selección oficial de Cuba en el Clásico Mundial 2023. Bueno, pues automáticamente se ha disparado la campaña contra estas personas. Joan López, Andy Sánchez y Elian Leiva son los Judas Iscariote de la pelota cubana, leemos en una de estas publicaciones contrarrevolucionarias. Y por supuesto, otras como, antes de comenzar, el quinto clásico es ya una derrota para el régimen y la Federación Cubana de Béisbol. Bueno, esto, recordemos, estas tres personas que he mencionado antes han sido expulsadas de una selección sui generis profesional que habían inventado hace unos meses en Miami, precisamente para hacer una especie de equipo B en representación de Cuba por parte de los peloteros que juegan en Estados Unidos. Bueno, pues de esta selección, que no tiene, por supuesto, ningún tipo de representatividad, que no es oficial, han sido incluso expulsados, ¿no? Bueno, pues para que veamos el concepto de libertad que tiene esta gente. No, pues es la expresión más descarnada, podríamos decir, del cinismo y del descaro que anida entre estas personas. Han querido, bueno, han creado una asociación profesional para competir en un evento, el próximo clásico mundial, pero sin el apoyo, sin el respaldo, sin la autorización de la Federación Internacional de Béisbol, que es la que organiza junto con las grandes ligas de los Estados Unidos este tipo de eventos. Ellos saben que están forzando algo que es ilegal, que no están parados por oponer un guarismo, pero a partir de ahí es que lanzan su abierta, su odio, su frustración también ante la realidad. Se han producido importantes cambios los últimos años y uno de los cambios es este. Todo cubano que esté jugando o contratado en ligas profesionales en Estados Unidos, Japón, México, pues y que no se haya, incluso ahora creo que también eso se ha modificado, que no se preste o que no sea parte de la guerra mediática, de la manipulación, de la mentira contra el país y contra el pueblo, pues puede ser llamado para integrar en la selección nacional cubana. Eso ya se está haciendo en otros deportes y el béisbol, el deporte nacional, pues lógicamente el pueblo también, una parte del pueblo importante pedía eso, que jugadores que están ya bien entrenados y jugando profesionalmente que puedan tener la opción de integrar el equipo cuba. Hay que tener en cuenta que todos esos atletas han sido formados por la revolución cubana y si van a jugar, han sido destacados también mucho en este circuito profesional, pues tengan la opción de seguir representando a su país siempre y cuando no sea parte de estas campañas de manipulación y de guerra mediática contra Cuba. Bueno, increíblemente en las redes sociales hay quien dice que la politización se hace desde Cuba y le responde Osmani Sánchez, Jimmy de Cuba, dice no es Cuba quien lo politiza, sino el gobierno de Estados Unidos, que con leyes, que con sus leyes discriminan y obligan a los jóvenes cubanos a abandonar su país para poder jugar en las grandes ligas de Estados Unidos y vamos a recordar, de nuevo, hubo un pacto, hubo un acuerdo, se firmó y lo anuló inmediatamente el gobierno de Donald Trump y por ese acuerdo, perfectamente, los jugadores cubanos podían ser fichados por las grandes ligas, solamente la federación cubana de béisbol recibía un porcentaje pequeño para el deporte base, algo absolutamente justo en compensación mínima por todos los esfuerzos, la formación, etcétera, por la cantera deportiva. Bueno, pues no lo aceptó el gobierno de Donald Trump, no Donald Trump, no lo aceptó Marco Rubio y la ultraderecha que veía un pecado, ¿no?, en dar siquiera un dólar al país, a Cuba para que desarrollara su deporte. Claro, luego dicen que el deporte, que el béisbol cubano ha retrocedido, pero si es que no le dejan avanzar, no le dejan tener recursos económicos para ello, ¿no? Claro, no, no, y también no le dejan tener recursos económicos y estimulan con ese tipo de políticas las salidas ilegales. Claro, les obligan a salir ilegalmente del país, romper con el país, romper con la federación cubana, con toda la oficialidad del deporte cubano y les prohíben, además, ingresar un solo dólar de impuestos en la isla, ¿no? Sí, sí, porque hablan de, ¿no?, para que no vaya a los bolsillos del régimen. O sea, es que es una... El presupuesto público, ¿no? El presupuesto, exactamente. Pero, bueno, esto es una prueba de la voluntad de la Federación Cubana de Béisbol de ir incorporando aquellas figuras formadas, hay que repetir, insistir, formadas por la revolución para que participen, representen a su país en los eventos internacionales. Bueno, ojalá este acuerdo, que se anuló, ojalá algún día se pueda recuperar. Vamos a retroceder a 1959 y vamos a analizar un tuit, una fotografía de alguien que, desde luego, no quiere mucho a su país. Lázaro, te voy a enseñar esta foto. Dubái, 1959, a la izquierda, en blanco y negro. Bueno, Cuba, 1959, en colores, por supuesto, además, unos colores bien vivos, que más o menos sería una fotografía bastante parecida a la Cuba de hoy, o ese fragmento de La Habana con una serie de edificios altos, etc. Otro tuit de otra persona, que no quiere mucho, desde luego, a su país, dice Ejemplo de lo que era Cuba antes de la llegada de Fidel Castro. Tras derrocar a Batista, Castro convirtió a Cuba en un Estado socialista y gobernó la isna durante los siguientes X años, robándole al pueblo y enriqueciéndose él. Eso es el socialismo. Y nos pone una fotografía de una cafetería de La Habana, que es una fotografía de publicidad, señores, con una serie de personas ahí. Blancas. Primero blancas, ¿no? Todas, todas, todas. No hay negros, no hay negras. Bueno. Todas, absolutamente. La clase media o acomodada de La Habana, que era una minoría, ¿no? Exactamente. Estamos hablando de, y responde a todo esto en un tuit José Luis Barreras, dice ¿Qué es lo que encontró la revolución al llegar, al llegar a, bueno, en el año 1959 la mayoría de la población cubana vivía en la pobreza? De una población de algo más de 6 millones de habitantes, 3.500.000 vivían en cabañas y barracones sin las menores condiciones de habitabilidad, más de 600.000 con aptitudes para el trabajo no tenían empleo, 3 millones de personas no tenían luz eléctrica, el 37,5 de la población era analfabeta, el 70% de los niños en zonas rurales no tenían maestros y el 95% estaba afectado por parasitismo. Bueno, esto es el 1959 que estas señoras de Miami, entendemos, no dicen, ¿no? No, y había que, no sé si, había que apuntar cuántos hospitales había en las zonas rurales, en las otras provincias, en los campos, ¿cuántas camas había para los enfermos? Pues, cero. No, no, pero hay una cosa, repite, a mí me hace gracia porque si no fuera tan dramático y tan cínico y tan demencial todo esto, que repiten, el comunismo es hambre, miseria y necesidad. Había comunismo en el 59, ¿no? Había comunismo en el 59, había comunismo porque el hambre era espantosa. En todo el periodo neocolonial de la república neocolonial sometida por Estados Unidos, el hambre era espantosa, las desigualdades sangrantes, la criminalidad, o sea, todos los males de la sociedad capitalista de Estados Unidos estaban exportados en Cuba. Esa es una realidad. O sea, aparte, ya por institucionalmente el racismo, vamos, que era la segregación, un tipo apartheid en el caribeño. Esa era Cuba ante el 1 de enero del 59. Pues resulta que una persona negra como Berta Soler, la líder de las Damas de Blanco, decía hace no mucho en Madrid que esa Cuba era una joya de oro, la tacita de oro, ¿no? Se llamaba, ¿no? Increíble. Para algunos, y no precisamente para su familia, una familia negra, que seguramente pasaría todas las necesidades de la gran mayoría de la población negra en aquella Cuba de entonces. Bueno, hablemos de internet, porque nos dice Rob, de acuerdo a su peor enemigo, la CIA, Cuba ocupa el décimo lugar en acceso a internet, en una lista de 20 países de América, a pesar de que dicen que el gobierno cubano limita internet. Y en esta lista, bueno, pues aparece el primero Canadá con el 97%, Estados Unidos, Chile, papapapapa, y Cuba es el noveno lugar con el 74%, pero hay muchos países por debajo de Cuba. Quiero decir que incluso en la situación de bloqueo tecnológico, Cuba ha sido uno de los últimos países, vamos a decir, en despegar en el tema de internet por dificultades económicas, no por trabas políticas como nos dicen, pero curiosamente ahora se está situando en los puestos de arriba. Sí, bueno, no solo que se está situando en los puestos de arriba en cuanto al desarrollo tecnológico, que bueno, poco a poco se va haciendo, sino también en cuanto al capital humano que se está formando para dar un impulso importante a esta necesidad del mundo, del país del mundo, que es el desarrollo de internet, como fuente también de impulso, como combustible, vamos a decir así, de impulso al desarrollo económico del país. Pero hay que recordar que fue Estados Unidos, con su política de bloqueo, el que ha impedido, impidido durante todos estos años, de que comenzó el desarrollo a nivel internacional de esta vía, bueno, con un alcance importante en todas las sociedades, digamos, modernas, desarrolladas, pero fue Estados Unidos el que impidió durante tantos años que Cuba accediera a los cables de fibra óptica que rodean la isla y obstaculizando precisamente el alcance de este medio, ya teniendo que conectarse de forma satelital, con un ancho de banda más estrecho, más lentitud, etc. Y ahí, bueno, la Revolución tomó la decisión de socializar este medio, esta vía. Bueno, pues hablando de internet y hablando del bloqueo y en los avances de Cuba, que indudablemente no está en la situación óptima, pero ha habido un avance importante, eso a pesar del bloqueo, que impide, por ejemplo, nos dice David Emacs, para los que argumentan que el bloqueo es mentira, esto sucede cuando eres informático, necesitas información para estudiar en algunos sitios del mundo, en ocasiones únicos o con contenido necesario. Bueno, pues te aparece un mensaje en el que te dice que el Departamento del Comercio de Estados Unidos, pues te impide acceder a esa información, sencillamente porque tratas de entrar desde Cuba. Nos dice también Luis López, que, si no me equivoco, es el embajador, no, es el embajador no, es una de las personas, digamos, del equipo de la Embajada de Cuba en México. Dice, ¿sabías que algo tan sencillo como escuchar música en Spotify, hacer vídeos en TikTok o jugar en Call of Duty es muy difícil por el bloqueo de Estados Unidos? Hay una larga lista de apps, de aplicaciones, páginas bloqueadas para nosotros solo por ser cubanos. Y luego dicen que el bloqueo no existe. No, y que no existe bloqueo y después hablan de libertad de expresión, libertad de... Y cuando, bueno, las páginas que han bloqueado, los canales que han bloqueado, que han censurado. O sea, que dicen, bueno, claro, todo lo que no vaya en la dirección que ellos quieren, que no, que incluso que cuestionen también ese poder, hay que ver, bueno, todo lo que está sucediendo los últimos meses con esto, pues dicen que no. Y lo borran, lo eliminan sin justificación, sin nada, porque sí. Entonces ahí vemos también el cinismo, el doble rasero de todo esto. O sea, cuando hablas de libertad de expresión, pones el foco en Cuba, no en ningún otro país del mundo, ninguna otra región, pero cuando se dicen verdades, se argumentan y no conviene esas verdades, pues eliminan el canal. Es un descaro. Bueno, pues, ¿qué ocurriría si en Cuba, pues en un canal de televisión, o me da igual, como si es un youtuber, al colaborador, al camarógrafo, al editor, etcétera, el presentador se sintiera tan estrella como para insultarlo, cuando tiene algún error, algún fallo, no sé, o incluso si aquí en Cuba Información a las personas voluntarias que trabajan con nuestro equipo, pues a alguien de nosotros le empezar a insultar y decir que es un inútil, etcétera. Bueno, vamos a ver un vídeo de Alex Otaola, este individuo que dice querer la democracia y la libertad para Cuba. ¡Johani! ¿Lo bajaste o no lo bajaste? ¡Johani! Déjame respirar, espérate. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. ¿Tienen el vídeo o no tienen el vídeo, Sandy? ¿Pero cómo no lo tienen? Si está en producción, ¡Johani! ¡Johani! El vídeo, ¿dónde está, criatura? Coño, ojalá el caballo te dé una patada. Algo te tire de arriba el caballo. Algo que te pase, que te caiga la vaca. Algo, coño, que la chiva te pegue. Un tetazo en la cara. Algo te tiene que pasar allá atrás. Por favor. Mío, que gentuza, maldita, que no me deja trabajar. Bueno, gentuza, que te caigas del caballo. Que chivo, que no sé qué. Bueno, esto es el nivel que tienen estos señores. Que además tiene un nivel de influencia, parece creciente, en determinados sectores de la juventud cubana. Tanto de Miami, como incluso también algunos de Cuba. Bueno, pues este es el ejemplo, ¿no? De la Cuba de 1959. Este es el retroceso que tendría Cuba si una serie de personas endiosadas, con muchísimo dinero. Con un rancho enorme que tiene este individuo, este elemento que ha basado su fortuna en el odio, en el sufrimiento del pueblo cubano. Una persona que está abogando por el bloqueo, por la asfixia económica todos los días. Pero que luego tiene, se cree, en el derecho de insultar incluso a la gente de su propio tipo. Esta es la Cuba. Esta es la Cuba, la alternativa que ellos proponen. Bueno, que este individuo, Alex Otaola, es posiblemente el más despreciable, dentro de los despreciables, de la fauna nauseabunda de ese estelcolero contrarrevolucionario que está en el sur de la Florida, en Miami. No hay, yo creo que se queda corto el calificativo para este individuo. Hay otros que lo siguen, pero lamentablemente y desgraciadamente, pudiéramos decir, este tipo pues tiene influencia en determinados sectores, tanto de Miami como también en Cuba. Y cala, sobre todo en sectores jóvenes que están, bueno, hay que reconocer que no se informan. La información que reciben son de estas plataformas y de canales como el que lleva este individuo. Pero es de lo peor que yo he podido escuchar, lo más grosero, lo más absolutamente subordinado, entreguista a los dictados del imperialismo. Fue capaz de, con Donald Trump, quiere que gane Donald Trump. ¿Por qué? También impulsando no solo bloqueos, sino invasión a Cuba, o sea, de lo peor. Un elemento utilizado por los servicios de inteligencia de Estados Unidos, la CIA, el Departamento de Estado, como punta de lanza de toda esta guerra comunicacional que hemos estado mencionando antes, pero que solo llega a determinados sectores. Incluso dentro de esa fauna hay disputas entre ellos por protagonismo, por tener, o sea, acaparar los mayores espacios dentro de la comunidad, porque es un negocio. Hay que plantear que todo esto es un gran negocio, el negocio de la contrarrevolución, de la cual tipejos como este lucran sistemáticamente con las dificultades y el dolor del pueblo cubano. Bueno, miserable y gentuza. Yo creo que eso le resume a Álex Otaola. Despedimos nuestro programa con la alegría de que la democracia cubana se ha puesto una vez más sobre la mesa, casi un 70% de participación. Es una cifra muy alta para la situación tan delicada que tiene el país, delicada, grave, le podemos poner el calificativo. Es muy difícil y compleja, pero el pueblo da una respuesta contundente, está diciéndole al mundo, al imperio estadounidense y al mundo, que está con Cuba, que es revolución. Ese pueblo patriótico es revolución. Y a un pueblo patriótico no se le puede derrotar. Bueno, pues hasta pronto aquí en El Batazo. Muchas gracias. 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 Gracias.